Trabaja más y gana más dinero. Ese podría ser una buena introducción para el audio de hoy y el tema que quiero abordar. ¿Qué es este tema de las finanzas personales, del dinero? Un tema tabú que no se habla. Por mucho que haya cuatro youtubers que salgan ahí diciendo el dinero que ganan, la mitad de las veces es mentira, la otra mitad pues intuyo que es gente honesta y es verdad. Pero básicamente sigue siendo un tema tabú y esto no es malo per se, es decir, no quiere decir que todo el mundo tenga que saber lo que gana su vecino o lo que gana el compañero de gimnasio. Pero sí que es un problema en cuanto a que afecta la relación que tenemos con el dinero. Porque es una relación de quiero el dinero pero a la vez lo desprecio. Entonces un ejercicio muy interesante que hacer en cuanto al dinero es tratarlo como si fuese una persona. Es decir, si tú quieres que una persona esté a tu lado no puedes quitarle valor ni puedes despreciarlo. Evidentemente tú tienes que ser una persona que no dependas de esa otra persona y por lo tanto que no seas una persona que dependa de tener muchísimo dinero, que puedas vivir con poco. Esa es otra historia. Pero de ahí a que lo desprecies ya estás generando una relación un poco tóxica con algo que te va a acompañar toda tu vida y que rige de alguna forma toda nuestra vida. Entonces la relación con el dinero es una relación a tratar, a sanar diría por mucho de nosotros porque venimos de una cultura en la que el dinero se ha visto como algo negativo, el que lo ha ganado ha sido a costa de aprovecharse de los demás, etcétera, etcétera. Y para nada es así. De hecho, ganar dinero todos sabemos lo que cuesta. Sabemos que no es fácil. Por lo tanto, cuando vemos a una persona que lo ha conseguido, el primer paso debería ser admirarlo y decir cómo lo has hecho. Luego ya puedes profundizar y, oye, desde luego que sí, habrá casos que lo habrán hecho de forma ilícita o que lo habrán hecho a base de aprovecharse del trabajo de otros. Por supuesto que sí, pero en muchas otras ocasiones no es así. Y yo la gente que conozco, que tienen sus propios negocios, sus proyectos, es gente que trabaja muchísimo. Y es gente que le dedica al trabajo una parte muy importante de su vida en tiempo, en energía, en aprendizaje, en fin, que es un modo de vida. Pero bueno, volviendo al tema del dinero, de la relación que tenemos con él, creo que de alguna forma vamos a vivir, o vamos a ser una, eso que se dice, la primera generación que vamos a vivir peor que nuestros padres. Y es posible, es posible por varias razones. La primera de ellas porque el estilo de vida ha cambiado brutalmente. Entonces, de jóvenes hemos vivido todos, diría, muchísimo mejor que nuestros padres. Voy a generalizar, ¿vale? Sé que hay gente que las habrá pasado canutas, sé que hay gente que habrá tenido situaciones familiares, personales, muy complicadas en sus primeros años de vida y evidentemente es así. No quiero frivolizar ni lo quiero evitar, ¿vale? Pero de forma general, y yo estoy desde España, hemos vivido mejor que nuestros padres. Nos han dado unas comodidades que ellos no han tenido. Hemos tenido ocasión de estudiar y ellos nos lo han ofrecido. Es decir, en general, a la hora de comprarnos cualquier cosa, desde ropa hasta, aunque hayamos sido más austeros, que por ejemplo nosotros lo hemos sido, o mis padres lo han sido, en general hemos tenido más abundancia que ellos. Sin embargo, de aquí a que nosotros tengamos la edad de ellos, o a que nosotros nos jubilemos, pues seguramente que ahí es cuando tengamos el problema. Y tengamos el problema, de nuevo, por varias razones. La primera de ellas, por las pensiones. Ya sabemos que las pensiones es algo que está absolutamente quebrado, que no tiene ni pies ni cabeza, pero seguimos viviendo como si fuésemos a tener una pensión que nos permita vivir, cuando lo más probable es que tengamos una pensión en caso de tenerla, que pueda ser el equivalente a lo que hoy sería una pensión de 500 euros. Es decir, puede estar bien como complemento, pero no vamos a poder vivir de ello. No sé, quizás de aquí a entonces algo cambia, y sucede algo que se soluciona este problema, porque bueno, las sociedades hemos ido avanzando, y conforme ha habido problemas se han ido solucionando, ¿no? Pero de nuevo estamos dejando nuestro futuro en manos de algo, o alguien, que puede solucionarlo, o puede que no. Que puede considerar que nosotros necesitamos esto, o que puede que no. Entonces, de primeras, somos una sociedad que se ha dicho, ¿no?, mucho más débil, porque en general tiempos fáciles generan personas débiles, esas personas débiles generan tiempos difíciles que crean personas fuertes, las personas fuertes crean tiempos fáciles, y la rueda se vuelve a repetir. En general, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, han sido gente fuerte, que han generado el tiempo débil que hemos vivido nosotros, y ahora nosotros la vamos a liar un poco, y es posible que generemos tiempos difíciles. Si bien es cierto que yo, en general, soy optimista, creo que la vida, en ciertos sentidos, va mejor, es decir, el que es pobre hoy en España, no es lo mismo que el que era pobre en España hace 100 años. Pero bueno, volviendo a lo que se ha conocido como clase media, y que parece que ahora está en boca de todo el mundo, y se está cuestionando, y yo creo que con razón. Hay mucha gente que gana un sueldo que le daría para vivir perfectamente, pero también hay una masa, creo que bastante amplia, de gente, que en caso de no tener apoyo familiar, o en caso de no tener pareja, pues aún trabajando, posiblemente sería complicado que pudiesen, o que viviesen de forma tranquila, con su casa, su hipoteca, o su alquiler, su coche, y un mínimo de ocio. No nos vamos a ir a grandes cosas, pero bueno, que una persona con un trabajo, le dé para comprarse una casa, o vivir de alquiler, aunque bueno, lo ideal sería comprarse una casa, tener su propio coche, vivir, sus gastos de casa, sus gastos de alimentación, de ropa, etc., y tener un mínimo de ocio. Y la verdad es que con, un salario de 1.200 euros, en muchas zonas de España, eso es complicado. Donde yo vivo, que es una zona rural, pues igual con 1.200, según como te lo montes, pues una persona sola, puede vivir, y puede conseguir eso, en caso de que quiera, otra cosa es que luego no quieras, que esa es otra. Pero en general, una persona que trabaja, puede considerarse clase media, pero si esa persona, a lo mejor, pues no tuviese pareja, y de repente te das cuenta, de que las cosas se complican, y creo que todos conocemos casos, hemos oído situaciones, en las que una pareja, pues no se separa, simplemente porque saben, que van a perder calidad de vida, o simplemente porque saben, que no van a poder vivir, y seguir el ritmo de vida, que siguen estando en pareja, y eso pues es triste, pero es una realidad, y creo que cada uno, nos tenemos que contar verdad, y saber en qué situación estamos, porque si tú te crees, que eres clase media, cuando realmente, por ti solo serías clase baja, pues eso lo tienes que saber, no tiene por qué cambiar gran cosa, pero lo tienes que saber. Entonces bueno, a mí lo que me llama la atención, es que hay mucha gente, que cobrando sueldos, que para vivir una persona sola, es complicado, y en lugar de estar preocupándose, de ver cómo puedo llegar, al hito de los 1500, o al hito de, es decir, cómo puedo conseguir, más ingresos, están pensando, en cómo puedo trabajar menos, o sea, yo creo que uno puede preocuparse, de trabajar menos, en caso de que quiera, cuando ya tienes una base, ya cubierta, pero cuando no tenemos un mínimo, de seguridad financiera, están las prioridades, muy trastocadas, si estamos pensando más, en cómo trabajo menos, en lugar de en cómo gano más dinero, y eso es algo, que creo que la generación, de nuestros padres en general, lo hacía muy diferente, bueno, yo estoy también un poco sesgada, por dónde vivo, y aquí en la Rioja, era muy habitual, que alguien pueda tener su trabajo, y luego tener una viña, o tener viñas, o tener campo, o que alguien tenga su trabajo, y a la vez, los fines de semana, tiene un segundo trabajo, o tiene algo, con lo que se gana, algo de dinero, haciendo no sé qué, y eso era muy habitual, y esos complementos, son los que permitían, a mucha gente, que a lo mejor serían, clase baja, o que estarían, en una situación económica, complicada, hasta en una situación económica, oye, pues más holgada, y poder tener ahorro, que es fundamental, y es lo que mucha gente, no prioriza, y ese ahorro, darles esa tranquilidad, que si a lo mejor, no hubiesen trabajado, esas horas extra, que trabajaban, pues no hubiesen podido conseguir, esa capacidad de ahorro, y ese es un problema, que en el caso de nuestros padres, hubiese sido, un problema de tranquilidad financiera, pero en el caso nuestro, es un problema, va a ser un problema, muy grave, si no se soluciona, y yo no confío, en el tema de las pensiones, porque al fin y al cabo, nuestros padres, bueno, hablo de nuestros padres, hablo de los baby boomers, que se nos van a jubilar ahora, o gente que se ha jubilado, hace 10 años, o hace 20, ellos han tenido una pensión, vamos a decir, han tenido un sueldo, vale, unos han tenido una pensión mejor, una pensión peor, pero es un sueldo, mi abuela tiene, la jubilación de, la pensión de jubilada, y la verdad es que bueno, es una pensión, con la que uno, ya tiene que tener, por supuesto, que su casa en propiedad, porque con esa pensión, si tienes que pagar una hipoteca, ya tienes un problema, es decir, tenemos que pensar que, para cuando nos jubilemos, lo suyo es tener casa en propiedad, porque si no, es un problema, ¿no? Pero bueno, nosotros, si realmente no vamos a tener acceso, a esas pensiones públicas, o vamos a tener acceso, a una pensión pública, que va a ser un complemento, vamos a suponer, que sea el equivalente, a 500 euros, si nosotros no hemos generado, un ahorro, lo suficiente, como para, que nos complemente, esa pensión, vamos a tener, un problema, no, un problemón, y es muy triste, y luego, además, si conseguimos, si no conseguimos ahorrar, y aún por encima, no conseguimos tener, una casa en propiedad, la vejez, puede ser, absolutamente dramática, pensémoslo, y aquí, muchos decimos, si yo también lo digo, digo, ah, pero es que igual no llego, me va a estar preocupando yo ahora, con 20, con 30, con 40 años, de cuando me jubile, ahora me va a estar preocupando yo de eso, ahora tengo otras preocupaciones, si igual no llego, y es verdad, es verdad, es absolutamente cierto, pero, ¿y si llegas? porque, o sea, ahora yo he cambiado un poco, cuando me he puesto a estudiar un poquito más en fondo, todo el tema este de la, de las finanzas personales, y de este, y de este posible problema, ¿no? ya cuando alguien dice, ah, pero es que igual, ¿y si no llego a viejo? y yo le digo, ¿y si sí? ¿y si sí llegas a viejo, y tienes 500 euros, al mes, no tienes casa en propiedad, y no has sido capaz de ahorrar, un patrimonio? claro, ahorrar no es ahorrar 10.000 euros, ahorrar, es ahorrar durante toda tu vida, para que cuando tú te jubiles, tengas una cantidad lo suficientemente grande, como para poder tener una renta, hasta que te mueras, y no sabes cuándo te vas a morir, y que esos cálculos estén bien echados, para que no se te acabe el patrimonio, antes de que tú te mueras, y creo que esto, no lo tenemos en mente, porque, esto por ejemplo, en otros países, como en Estados Unidos, etcétera, lo tienen mucho más interiorizado, aquí en España no, porque no hemos visto en general, esos problemas, yo no he visto que mis abuelos, o mis abuelas, hayan tenido ese problema, porque han tenido siempre casa en propiedad, más humilde o menos humilde, pero tenían su casa, y no tenían deudas de ningún tipo, y con la pensión, pues bueno, van tirando sin problemas, mis padres, en principio, entiendo que va a ser algo parecido, van a tener su casa ya pagada, han tenido unos ahorros, y además van a tener una pensión, que va a ser el equivalente a un sueldo, ¿no? ¿vale? Pero claro, si quitamos de la ecuación la casa en propiedad, que mucha gente no la está, no la tiene, si quitamos de que la gente no ahorra, o sea, si tú pones a ahorrar con 50 años, ya no te da tiempo a generar patrimonio, la forma de ahorrar, es con tiempo, para que el interés compuesto, haga su trabajo, y que tú puedas tener un patrimonio, de lo que sea, es que no quiero decir cantidades, porque la gente se echa para atrás, pero un patrimonio de 300.000 euros, cuando te jubiles, que evidentemente, no son 300.000 euros que tú has aportado, tú has ido aportando mensualmente una cantidad, que te permite en 20, en 30 años, generar ese patrimonio, o sea, y eso, no lo podemos hacer, si empezamos a ahorrar a los 50, porque no da tiempo, y toda esta educación financiera, que no se la da a nadie, en ningún sitio, es que es hasta, es que es maquiavélico realmente, porque sabemos el problema que tenemos, y nadie está explicando esto, en los colegios, a la gente en general, nadie les está diciendo, o sea, lo único que haces, es cuando vas a tu banco, que te cuelen, un, lo que sea, me da igual lo que sea, lo que te cuelen, porque, seguramente, con unos costes, y unas tasas, y unas comisiones altísimas, y el 2% es altísimo, ¿vale? Si supiésemos, de, de finanzas personales, sabríamos la importancia, de meter tu dinero, en un fondo, o una cartera, el 2%, que te cobre, perdón, el 2% de comisión, y no nos lo explican, aun sabiendo el problema, que se nos avecina, aun sabiendo, que es un problema, que no te da tiempo, solucionar, en 10 años, de vida, que lo tienes que hacer, como antes, aun sabiendo eso, nadie está, diciendo, nada, o sea, sí que hay divulgadores, sí que los hay, pero, nadie está diciendo nada, a nivel, de gobierno, a nivel de, colegios, a nivel de, charlas subvencionadas, para que la gente, entienda esto, no interesa, no interesa, y, y esto se relaciona, con, con el, con el vídeo, o sea, con el audio anterior, ¿no? donde hablaba de 1984, y de un mundo feliz, porque sí que, da la sensación, a veces, de que, interésate, tener a la gente, dependiente, dependiente, agobiada, asfixiada, porque, claro, si estás, si tú estás pensando, en cómo llegar a fin de mes, no estás pensando, en otras cosas, ¿no? Así que, bueno, esta es, la reflexión de hoy, daría para profundizar, muchísimo, sobre todo, en cómo podemos, conseguir ese patrimonio, en qué sería, lo idóneo, pero yo me quedo, con la parte primera, ¿no? Es decir, Juan, si tienes un sueldo, de 1200 euros, no te preocupes, en cómo trabajar menos, preocúpate, en cómo llegar, a esos 1500, por lo menos, porque es que, si no, estamos, estamos como, al revés, o sea, tienes un problema, de que posiblemente, con ese sueldo, por ti solo, si tienes que pagar una hipoteca, su luz, su calefacción, tu teléfono, tu coche, no es suficiente, para generar, el ahorro, que necesitas, para el día de mañana, y este día de mañana, ya te digo, que a mí me rechinaba, mucho, siempre, es como, no me voy a preocupar, ahora de eso, pero, si realmente, queremos tener, cierta tranquilidad, y cierta libertad financiera, no podemos empezar, con 55 años, para intentar tener algo, con 65, no se puede, y el dinero, en un sitio, donde te dé, el 0%, el 1%, el 2%, no es un sitio, que te vaya a ayudar, a generar, ese patrimonio, así que bueno, a darle una vuelta, primeramente, como te digo, en cómo tener, unos ingresos, mínimos, que a ti te permitiesen vivir, por ti mismo, sin necesidad, de compartir, piso, de, de depender, de otra, de nadie más, ni de nada más, y a partir de ahí, poder, pensar, en cómo, planificarte, para que, tengas, el día de mañana, una situación, que, que sea mucho más cómoda, así que nada, me despido, con esta nueva reflexión, como siempre, te invito, a que puedas, suscribirte, para, que puedas escucharlas, más a menudo, y, que tengas un excelente día.